... Hoy estamos de vuelta y las próximas fiestas de San Mateo... ...ya tienen al menos la imagen que las va a representar... ...el cartel con el que se van a representar esas fiestas de la vendimia... ...el próximo mes de septiembre y está conmigo Alfredo León... ...que ha resultado ganador del concurso de carteles de las fiestas de San Mateo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alfredo. En primer lugar, enhorabuena por el premio. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, Alfredo, a ver, el nombre del cartel es Mateo Vino... ...y a ti también te esperamos. ¿Qué has querido reflejar en él? Bueno, quería hacer un juego de palabras combinando al protagonista principal de la fiesta... ...el patrón que da nombre a las fiestas, San Mateo... ...y jugar con el término del verbo venir, pero con el concepto del sustantivo vino... ...y por otro lado añadiendole la coletilla de que a ti también te esperamos... ...que es una fiesta que recibe a la gente... ...y bueno, sé que es un año complicado, el tema de la pandemia y todo... ...pero bueno, es un guiño un poco a la gente de Logroño, pues... ...esa invitación a las fiestas, ¿no? Y ese es un poco el juego del título del cartel. Bueno, un cartel que en las imágenes podemos ver que aparecen reflejados... ...pues algunos de los símbolos de las fiestas de San Mateo. Sí, pues, como normalmente suelo hacer, me documento... ...busco sobre todo por internet un poco la identidad de cada fiesta, de cada lugar... ...y entonces me puse un poco a desarrollar un poco en plan boceto... ...pues los diferentes elementos y luego ya darle forma, color... ...pero creo que, bueno, que recogí un poco todo el simbolismo de la fiesta. Porque, Alfredo, tú estás muy cerquita de aquí de Logroño... ...no sé si conoces las fiestas de San Mateo. Pues hace muchos, muchos años, pero no, no, ahora mismo no. No, bueno, pues te invitamos a que vengas a disfrutarlas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que viendo de tu currículum es impresionante... ...tú eres profesional de la comunicación gráfica... ...con más de 20 años de experiencia y también cerca de 150 premios. ¿Cómo decides presentarte a este concurso del Ayuntamiento de Logroño? Pues llevo presentándome... Mira, comencé con el cartel de San Fermín, que tengo ahí la espina clavada... ...desde hace muchos años, ya sabes que en tierra de... Sí, uno no es profeta, no es su tierra. Eso es, eso es. Y, bueno, pues llevo muchos años presentándome a muchas localidades... ...lo que pasa es que hace ya poco abrí un poco el abanico fuera de Navarra. O sea, antes más era tema festivo de localidades festivas de Navarra, ¿no? Te España, Tudela, Estella... Y hace unos años ya abrí un poco el abanico a otro tipo de festividades y localidades. Y, de hecho, pues me ha ido bastante bien. El año pasado, por ejemplo, logré el de las fiestas del Pilar. Este año y el anterior también al Fertamen de Cine del Festival de Alicante, el Carnaval de Nerja. O sea, tengo por diferentes localidades abrí un poco el abanico porque al final te ciñes siempre a las mismas ideas de fiestas... ...de toros, de chupinazos y tal, ¿no? Entonces me apetecía un poco experimentar en otras áreas y la verdad que me ha ido bien. ¿Y te ha costado mucho hacer este cartel? Porque has dicho que te has estado documentando sobre las fiestas, sobre cuáles son los símbolos más importantes de San Mateo. Pues, bueno, más o menos, bueno, la documentación, pues buscas por internet y bien. Lo que más me costó fue dar forma un poco ordenada a todos los elementos, ¿no? Y representar todos los elementos de una manera muy sintética porque casi todos se utilizan en el mismo estilo de trazo, ¿no? Una pequeña curvatura, una recta y una diagonal. Entonces, el sintetizar todo y que se represente todo, pues eso sí que me costó. Me costó, pero bueno, al final un poco el resultado yo creo que estoy satisfecho como ha quedado y no sé, creo que a la gente también, no lo sé. Bueno, un cartel que va a representar a unas fiestas que todavía no sabemos qué programa va a tener vosotros allí en Pamplona. Ya os habéis quedado sin los Salfemires por segundo año consecutivo. Una pena, ¿verdad? Sí, la verdad que es una pena. Llevamos dos años, bueno, año y medio, dos años sin fiestas, ¿no? Y pues es doloroso, la verdad. Lo que pasa es que la situación actual, pues es lo que requiere, ¿no? Y yo entiendo que hay gente, pues el otro día a raíz del premio, pues había en Twitter comentarios, pues cómo pueden organizar un certamen de un cartel para unas fiestas que no pueden ser y tal, ¿no? Yo entiendo, el año pasado en las fiestas del Pilar os sucedió lo mismo. Gané con un cartel, incluso donde salía una pareja de maños dándose un beso y la gente decía, es que cómo pueden sacar y encima se están dando un beso, ¿no? Creo que hay que diferenciar un poco el concepto de lo que es la cartelería o el arte de lo que son unas fiestas que cuando llegue el momento, pues el ayuntamiento entiendo que decidirá qué programación va a poner o cuál no, aforos, distancias, no sé. Especialmente. Eso de todo es viable. Oye, Alfredo, ¿y qué vas a hacer con los 3.500 euros del premio? No sé si te los has gastado ya o en qué te los vas a gastar. Ya están gastados, ya están gastados. Ya están gastados. Hombre, no, siempre vienen muy bien porque además este año yo soy autónomo de diseño y la verdad que llevo año y medio que he notado muchísimo el tema de la facturación, pues ha bajado bastante con el tema de la pandemia. Claro. Y claro, pues todos estos certámenes, pues además del currículum, pues viene muy bien, ¿no? Sobre todo un premio tan importante como este porque creo recordar que es el segundo premio más, o el tercero más importante que he logrado, ¿no? Gané una en fiestas de Bayona en Francia, en Zaragoza y este, así por orden de cuantía. Son premios muy importantes porque en otros certámenes pues son 600, 800, 1.000 euros, pero bueno, está muy bien todo, desde luego. Sí, todo viene bien. Pero esta inyección de 3.500 euros, que es el premio, pues la verdad que me dio un subidón importante, sí. Bueno, enhorabuena por ese premio nos alegramos mucho, Alfredo, porque sabemos que en vuestra profesión sí que es complicado, o sea, siendo una situación muy complicada. Y nada, pues espero que, a ver si ya nos cuentan qué es lo que se va a poder hacer estas fiestas de San Mateo y te acercas, te puedes acercar algún día a disfrutar de estas fiestas y ver tu cartel puesto por todas las calles de Logroño, que también hace una ilusión, ¿eh? Tengo pendiente, cuando me llamaron del Ayuntamiento, me dijeron que igual hacían una presentación más cercana al inicio de las fiestas, entonces sí que acudiré porque con tiempo puedo ir, porque el día del cartel me avisaron con poco tiempo y no pude acudir. Pero si eso sí que iré, sí, sí, desde luego. Bueno, pues esperemos verte por aquí, Alfredo, disfrutando de las fiestas de San Mateo. Muchas gracias por atendernos. A vosotros por la invitación, gracias. Gracias. Bueno, pues esa será la imagen de las próximas fiestas de San Mateo, que parece mentira, pero están ya casi a la vuelta de la esquina. Y ayer recordarán que estaba con nosotros Cristina Navarro para hablarnos de esos estrenos de la cartelera. Tenemos un sorteo, dos entradas en dobles que vamos a sortear el jueves, pero para llevárselas tienen que contestar primero a la pregunta que nos hizo Cristina. ¿Cómo se llamaban los tres mosqueperros que acompañaban siempre a D'Artacan? Osqueperros que acompañan a D'Artacan tienen que enviar su respuesta a programas arroba7rioja.tv y participarán en el sorteo que, como ya les he dicho, se va a conocer los ganadores este próximo jueves. Y yo no sé a estas horas si ya es la hora de la merienda, si es la hora de la cena, no sé, ustedes en sus casas cómo estarán, pero a mí a esta hora lo que sí me apetece siempre es una estupendísima tapa. Creo que en esta ocasión le va a tocar a Sandra disfrutar de ella. ¡Gracias! 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 Seguimos un día más en Tapeando en la cafetería Dober con nuestra chef, con María Flores. María, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra. Veo que ya tienes todo preparado. Algo más, algo más para enseñar, algo más para enseñar, no. Esto es algo ya muy visto, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer es un bacalao con pisto. Que lo vamos, estamos haciendo menús de fin de semana y este es algo que vamos a presentar, que igual puede gustar a la clientela. Y más ahora, que ahora que parece que la cosa mejora, bueno, con pequeños, esos pequeños brotes verdes, que nos apetece salir, que nos apetece el fin de semana, fuera de nuestras cocinas y disfrutar de una buena comida. Una buena comida, tenemos el pescado como este principal, la verdura, un pisto que es normal, calabacín, berenjena, pimiento rojo, cebolla, ajo, aceite de oliva, un poco de sal, no tiene nada más, y tomate natural. Ese es un pisto, unos piñones, un poquito de cebollino, un poquito de mayonesa para decorar un poco por encima, y un vinagre balsámico también para hacer unas puntitas solamente, como darle un vistazo y nada más. Y nada más. El pisto lo vemos ya aquí terminado, pero ¿cómo lo has hecho María? Nada, nada, he puesto a sofreír un poco la cebolla con el ajo, el pimiento rojo, la berenjena, el calabacín, y nada, que se sofría un poco el tomate natural, y que se haga un poco, que se haga un poco, y ahí lo tenemos, ese es el resultado del pisto. ¿Cuánto tiempo más o menos te puede hacer el pisto? Más o menos, nada, por tardar, por tardar unos 10 minutitos ya lo tienes. Es muy rápido. Es muy rápido, sí, es muy rápido de hacer, no es complicado. Y los lomos de bajalado, lo he metido al horno, en 10 minutos lo tienes también. El lomo para lo congelado, pues ya no lo han congelado, pero es una buena pieza, es una muy buena pieza de lomo. Desde luego, mira, vamos a enseñar por aquí, para que vean todos en casa, qué colorcito tiene, y el olor que llevo la mascarilla, y aún así me está llevando el olorcito, o sea que, imagínate, y tiernito, y tiernito, en su punto, maravilloso. Tenemos ya los ingredientes, ya hemos hecho el pisto, hemos hecho el bacalao, y ahora tocaría hacer la magia. Exactamente, la magia, a ver, la magia sí. Yo te ayudo en lo que tú me digas, María, o sea que, claro, yo me quedo aquí que, modo muñeca, pero no, ¿eh? Está muy bien, mira, cogemos una base de pisco. Fíjate que está muy jugosito, está tiernito, que cuando lo cogías ahí se nota... Vamos a echarle un poquito de mayonesa, para darte un poquito de vida. Cogemos un poco de piñones. Vamos a echarle un poco de cebollino. ¿Qué toque le da el cebollino al bacalao? Eh, un toque fresco, porque claro, al estar... ¿Esto no? ¿Para mí? Perdón. No, no, lo dejamos ahí. Ah, vale, ah, perfecto. Yo te ayudo, María. Claro, es que si no me quedo así, ¿verdad? La gente dirá, mira, este, a qué bien se le da el palillo, pero no da para el agua. No da para el agua, aquí la muchacha, digo, ¿qué verano se está cagando? Pero no, no, también. Exactamente, entonces, nada, el cebollino lo que le da es un toque fresco. Porque claro, el bacalao lo tenemos ya, está hecho al horno, el pisto está hecho al fuego, entonces lo que hace el cebollino es darle un toque fresco, simplemente. Y un poco de decoración, por supuesto. Este plato que nos has dicho que está en el menú... En el menú del fin de semana a la cafetería dover. Ajá, lomo de bacalao con pisto. ¿Durante el año también lo tenéis? Sí, estamos, si no aquel menú lo variamos, un mes hacemos... ¿Cada mes cambia? Exactamente, cada mes cambiamos el menú. Y entonces eso es lo que más gusta a la clientela, pues eso mismo lo repetimos. Y este, pues ha gustado, pues lo repetimos otra vez. María, ¿quién decide el menú? Yo les doy una lista a los jefes y ellos ya me dicen, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Yo, perfecto, pues esto. Les doy varias opciones y ellos ya después me dicen, pues coge esto, esto y esto. Entonces entre los dos, entre los dos o tres, lo elaboramos. Ahí lo decidís. Ajá, sí. Y él ya me dice, esto quítalo, esto no, esto ponlo, esto sí. ¿Y dónde te inspiras tú para preparar estos platos? ¿De dónde te vienen las ideas? En los grandes cocineros. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Yo me inspiro mucho en los grandes cocineros. ¿Y cuál te gusta? Mira, me encanta Arguiñano. Ay, es que también tiene mucha gracia. Arguiñano, me gusta muchísimo. ¿Y algún plato de ellos que digas, este lo aprendí de Carlos? Sí, no, a veces, muchas veces miro y ya lo adapto a lo que es la cafetería Dover, ¿sabes? Y a tener los productos que tengamos nosotros a mano, que no se salgan tampoco del presupuesto. Claro, hay que bastarlo todo. Y tampoco somos un 5 estrellas, un 5 estrellas, ¿sabes? Entonces lo adapto al producto que yo tenga, a la verdura que yo tenga. Pero si todo se adapta, sobre todo es inspiración en la vida. ¿Qué nos pasa? Si con la ropa nos pasa lo mismo, nos inspiramos en los grandes y luego va uno a una tienda muy conocida, y se coge el estilo y lo adapta. Y gracias a Dios que adaptamos, porque si no podríamos tener disgustos. Sí, sí, sí. Con la cocina pues pasará lo mismo. Exactamente, exactamente. Pues esto ya lo tenemos probado, a nosotras ya solamente nos queda sentarnos relajadamente. Y a ver, ¿qué tal? Para despedirnos. Muy bien. Vale, pues vamos para allí. Con el trabajo hecho, María, llega el momento de disfrutarlo. Exactamente. Vamos a probar a ver lo que hemos hecho entre las dos, ¿eh? Entre las dos. ¿Ha sido algo? Eres muy generosa, María. Vamos, ojalá me dijera, cada vez que miro y hablo que he hecho algo. Claro que sí. Eso sería, vamos. ¿Cuántos reconocimientos en mi vida tendría? Vamos a probar lo que hemos hecho. Y como comentábamos antes, que este plato está en el menú del fin de semana. Sí, este plato está en el menú del fin de semana. Lomo de bacalao con pisto. Qué rico el pisto tan riojano. Sí, sí, muy riojano, sí. Oye, cuando llegaste aquí a España, ¿qué es lo primero así que probaste que dijiste? ¿Esto no está mal? Esto no está mal. Se puede decir que el bacalao. ¿El bacalao a la riojana? Anda. El bacalao a la riojana. Creo que ahí en tu tierra tenéis cosas riquísimas, ¿eh? Sí, hay pesca, pero hay mucha más variedad aquí de pesca que... ¿Sí? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Me lo ha ganado. Aquí hay muchísima variedad, muchísima más. Yo pienso que España es un país que su cocina es tan... Tan versátil, tan... Que tienes tantos productos, tanta... Verdad. Mucha verdura, mucho pescado, mucha carne buena. Admiro mucho. Sí, es muy variada. Admiro mucho la cocina española. Muchísimo. Es muchísimo. La verdad que sí. La admirarás. Por eso estoy... Aquí se admira cómo cocinas tú, por Dios. No es tú, bueno, bueno, bueno. Es algo muy sencillo, la verdad que sí. Vamos a proceder. Aprender muchísimo me toca todavía. Tengo que aprender mucho. Bueno, pero en la vida siempre hay que estar aprendiendo. Sí, sí. Yo creo que siempre se aprende. Que cualquier profesional siempre se tiene que seguir formando. Y de hecho creo que ahí está la diferencia entre los buenos y los malos. Porque el que se cree que sabe todo... No, no, no. Yo me considero en pañales todavía. Yo soy una cocinilla solamente. Fíjate. En pañales. Solamente en pañales me considero. En pañales me dice. Pues nada, Sandra. Vamos a probar a ver qué tal está el bacalao. Bueno, lo primero... Al hincar lo que es el cuchillito. Esto es tiernito, tiernito. Uy, el tiempo que hace que no como pescado además. Pues mira. Mi madre estará contenta. Que siempre me dice. No come pescado. No come pescado. No come pescado. Pues mira. Un poco más. Mira, mamá. Mamá. Ahora voy a comer pescado. Vamos a ir comiendo. Vamos allá. Exactamente. Vamos allá. A probar un poco el pescado y el pisto. Increíble. ¿Cómo combina el pisto? Sí, el pisto con el bacalao. Con el bacalao, ¿no? Es una combinación bastante acertada. Lo hemos acertado. Pero completamente, totalmente, como se combina muy bien. Sí, sí, sí. Un poco de verdura, un poco de tomate fresco y ya el bacalao en su punto, ya este está, es una delicia. Está increíble. Fíjate que ayer te dije, el ayer te quería el salmoncito y tal, dije, guau, número uno. Pero esto tiene un sabor así, muy caserito, muy... Eso es, sabe casero. Sí, porque se puede decir que es casero. Casero, casero. Porque el bacalao lo metes al horno, haces un pisto en tu cazuelita, ahí es un caliente, tranquilamente. Ya es solamente eso, meter un pisto y ya queda un plato extraordinario para cualquier persona, para cualquier ocasión. Y para disfrutar del fin de semana... Exactamente, aquí en la cafetería Dover. ¡Adiós! Luego la cogemos, de verdad, que luego la recuperamos, María. A veces se van a pensar que estamos aquí, en el marquesado nuestro que hemos montado. Que la gente, pues nada, si quiere venir a disfrutar de este plato que está en el fin de semana o de otros cualquier día de la semana... Exactamente, exactamente. ¿Qué tiene que hacer? Nada, venir a la cafetería Dover. Venir a la cafetería Dover, pedirlo y... Logroño. Exactamente. Capital, Riojana. Si hace falta llamar, igual para reservar o no? También, sí. Mejor, igual, ¿no? Mejor, mejor. Si se llama para reservar, muchísimo mejor, ¿eh? Vale. Estaría mucho mejor, sí. Lo tenemos en cuenta. Con la cantidad de gente que hay, es mejor reservarlo. Sí, sí, sí. Se ve, se está viendo. Sí. María, pues un gringo, el trabajo bien hecho. Pues nada, Sandra. Y a todos los que están en sus casas, que mañana volvemos con más tapas, aquí, en las 7 de La Rioja. Hasta mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!